Bendecido día a todos, continuamos hoy en este devocional día 18 y escrito por la pastora Mirta Trobato y el devocional que nos convoca en este día 18 dice sanos y libres del dolor del aislamiento y la soledad el versículo lema de este devocional se encuentra en el salmo 27 versículo 10 y dice aunque mi padre y mi madre me abandonen el señor me recibirá en sus brazos que hermosas promesas y en base a este a este devocional de hoy libres y sanos del dolor del aislamiento y la soledad vemos que verdaderamente la pandemia de estos años anteriores ha sido como el caldo de cultivo a esta problemática de vivir aislados en soledad en angustia en dolor y vamos a ver que es muy importante poder entender este punto que también la palabra de Dios nos marca en cuanto a la orfandad versus la adopción que el señor hace a nuestros corazones como hijos de Dios la orfandad es la ausencia de padres ya sea por fallecimiento o por distorsión de su rol no pudiendo posicionarse en el lugar que les corresponde justamente los que deben amar como padre son los que nunca deben abandonar ese es el primer amor que debe recibir los hijos no hay ningún amor que pueda reemplazar al amor paternal esta carencia hace que los niños sientan que no los han elegido sino que han sido despreciados por eso esos niños crecen haciéndose adolescentes jóvenes y aún en la adultez son personas inseguras llenas de dudas de desconfianza en las personas que se acercan a ellos e incluso dudan del amor genuino de Dios cuando una persona ha crecido sin ese amor y esa cobertura paternal cuando se les predica el evangelio por lo general les cuesta creer que Dios los ame por esa mala vivencia que han experimentado a lo largo de los años de su crecimiento pero la gran noticia es que Dios vino a suplir esa gran ausencia adoptándolos como hijos a través de Cristo por eso dice la palabra que nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo que hermoso que es esto en segundo lugar podemos ver el abandono versus el placer abandono significa desamparo desvalimiento orfandad el ser humano tiene tres necesidades básicas primero el ser aceptado que es contrario a ser rechazado segundo ser valorado que es lo contrario a ser subestimado y tercero ser correspondido que es lo contrario a sentirse indigno cuando estas necesidades no son satisfechas se producen secuelas en el comportamiento de la persona trayendo inseguridades en su identidad y miedo al que aquel pasado se le vuelva a repetir en la vida tienen dificultades para controlar sus emociones son impulsivos en algunos casos violentos tienen grandes sentimientos de culpa creen que no merecen nada y que no son dignos del amor de nadie vemos una autoestima verdaderamente baja desequilibrada porque para poder equilibrar nuestra autoestima y nuestra percepción de lo que somos necesitamos estar en Cristo porque cuando una persona no está en Cristo que es el que establece el equilibrio y se va de un extremo a otro todos los extremos son malos en la vida de cualquier persona aquel que se cree muy superior a todos como aquel otro que se cree muy inferior a todos entonces necesitamos el equilibrio en Cristo porque eso trae el equilibrio justo en quienes somos en cómo debemos pensar de nosotros mismos y cómo debemos vivir cada día ahora bien la paternidad de nuestro Dios es eterna hoy el Señor te dice varón y mujer como dice en Jeremías 31 3 con amor eterno te he amado que maravilloso incondicionalmente de lo que uno sea o se considere con amor eterno Dios nos ha amado por eso ha dado su vida a través de su hijo Yeshua en rescate de la nuestra por eso porque con amor eterno nos ha amado y el Señor dice también que ha puesto eternidad en el corazón de los hombres también dice su palabra en Juan 15 16 no me elegiste vosotros a mí sino que yo los escogí a ustedes también dice Isaías 43 1 no temas que yo te redimí te he llamado por tu nombre mío eres tú que maravilloso que lindo cuando el Señor nos dice varón y mujer mío eres tú que nos está diciendo el Señor me perteneces a mí y como yo siempre le digo al Señor Señor tú eres mío y yo soy tuya que hermoso porque eso habla de una pertenencia y cuando tenemos pertenencia en el Señor nada no debemos permitir que nada ni nadie nos desenfoque de esa pertenencia de esa paternidad la paternidad de Dios es la que nos sana nos afirma nos da el sentido de aprobación nos da identidad y nos equilibra que maravilloso que es esto la paternidad celestial libera fe libera fe porque porque tenemos identidad pasamos a ser llamados hijos de Dios de quien somos a quien pertenecemos a nuestro padre Yahweh por el sacrificio de nuestro Señor Yeshua que hermoso que es esto y los motivos de oración en este devocional dice agradecele al Señor porque te aceptó como hijo pensó en ti desde antes de la fundación del mundo y te ama sin reservas sin condiciones pídele cada día que puedas experimentar su amor de padre declara que ningún ojo ha visto ningún oído ha escuchado ninguna mente humana concebido lo que Dios ha preparado para quienes le aman te invito que juntos nos sumemos en esta oración hoy en este día número 18 del devocional de Argentina oramos por vos la revancha de la vida que hoy nos convoca para que podamos sentir y experimentar este amor del padre Yahweh a nuestra vida siendo nosotros sus hijos que que maravilloso oramos entonces padre del cielo y de la tierra te alabamos te glorificamos honramos tu nombre señor amado agradeciéndote señor esta paternidad que tú nos has dado porque tu palabra dice que tú nos has buscado primero tú nos has escogido porque tú nos has amado de tal manera que has venido en nuestro rescate por eso padre santo te damos gracias porque tú has pensado en cada uno de nosotros y no solamente que has pensado nos has amado nos has buscado nos has atraído hacia ti nos has ligado con cuerdas de amor hacia ti señor amado por eso te agradecemos este amor tan grande desde antes de la fundación del mundo gracias porque tú nos amas sin reservas nos amas incondicionalmente por eso papá ayúdanos a tener presente cada día este amor cuando vengan pruebas dificultades a nuestras vidas que tengamos presente tu amor de qué manera nos has amado padre para entregar a tu hijo en rescate de nuestras vidas que nunca olvidemos de dónde tú nos sacaste para la postrera hacernos bien señor amado padre por eso declaramos como dice tu palabra en primera de corintios capítulo 2 versículo 9 que todo lo que hay ojo que no ha visto ni oído ha oído ni ha subido a corazón de hombre son las cosas que tú tienes preparada para los que te aman señor amado por eso papito gracias te damos porque ninguna condenación hay para los que estamos en cristo jesús yeshua nuestro señor y salvador gracias te damos en el precioso nombre que es sobre todo nombre amén y amén dios te bendiga gracias gracias gracias